Bienvenidos a Granada entre libros, el espacio que aquí en Andaluz Televisión dedicamos a la literatura, donde conocemos a los escritores que han publicado en los últimos meses. Hablamos también con editores, con diferentes activistas culturales de la ciudad que nos hablan del mundo del libro. Hoy nuestro primer invitado es Javier Gilaver, él es un poeta de Granada, bienvenido Javier. Bien hallado. Él es maestro desde hace unos 20 años, ¿no? Sí, aproximadamente. Y Avemariano desde siempre, da clase en Avemaria la Quinta. Y has publicado un libro de poesía solidario, Poeamario, que pueden ver ustedes aquí, cuyos beneficios se han donado al Fondo Solidario Avemariano, que intenta paliar las necesidades más básicas de los niños de los ocho colegios repartidos por Granada. Cuéntanos un poco cómo surge el proyecto, la idea del libro y luego lo del tema de los derechos y ayudar a la... A ver, esto es una pequeña casualidad y tampoco lo es. Es decir, yo soy Avemariano desde siempre y, bueno, Granada conoce mucho la obra de Manjón. Manjón fue una persona que hace ya casi 130 años, pues quiso llevar la educación a la gente que lo necesitaba, pero se dio cuenta de que si el cuerpo no estaba alimentado, por así decirlo, simplificarlo, pues la mente tampoco, ¿no? Entonces siempre la obra de Mariana va asociada a esa ayuda a la gente que lo necesita y los colegios se establecieron en los peores sitios de Granada. Hoy en día muchos han sido absorbidos por zonas que se han convertido en zonas de más desarrollo, pero todavía ese problema existe. Entonces algunos compañeros míos crean esa ONG hace unos pocos años, el Fondo Solidario Avemariano, con esa intención, recaudar fondos. Yo tenía unos escritos porque, bueno, pues como maestro va escribiendo muchas veces y siempre me ha llamado la atención, pero estaban absolutamente guardados en un cajón. Y a finales del curso pasado lo hablé con una compañera que estaba muy implica en esto, le dije, oye, ¿qué os parece? ¿Os gusta? ¿Le gustó el contenido? ¿Le gustó la idea? Y entonces me puse en contacto con una editorial que conocí a través de otras colaboraciones que había hecho por correcciones de estilo y cosas así, y todo fue rodado. Salió la idea, salió el libro, lo sacamos en agosto y ahí está, intentando pues recaudar fondos, todos los posibles para estos niños que lo necesitan. Bueno, lo sacaste en agosto, pero va ya por la segunda edición, ¿no? Que has tenido que imprimir una segunda tirada, o sea, que bueno, que un gran éxito teniendo en cuenta que la poesía es un género minoritario. Sí, lo que pasa es que yo siempre lo digo, no estamos hablando de mi libro, por así decirlo, sino que estamos hablando de un proyecto solidario, y en ese sentido, pues está creciendo, está creciendo porque la gente lo ve necesario, lo ve una muy buena idea, es un libro muy económico, vale ocho ahorita nada más, entonces la gente se implica y sobre todo pues estoy encontrando mucho apoyo de la gente de la cultura, del arte, de la música de Granada, y eso es lo que está haciendo que esto salga a la luz. La primera vez se lo dimos a Anne Gartiburu, la coincidimos con ella en Granada de casualidad, y ella fue tan amable de sacar un tuit con el libro, con su poema preferido, y todo eso ha hecho que se desencadene una cadena de favores, valga la redundancia, que está siendo increíble, está siendo increíble. Si veis en nuestras redes sociales veréis que hay un montón de gente de... Luis García Montero, Luis García Montero, José Ignacio Lapido, lo que me digan, los mejores de Granada, Carlos Allende, Fernando Jaén, un montón de gente que se anima a echarnos una mano porque creo que lo ve justo y que lo ve bien. Que lo ve necesario, por supuesto que sí. Bueno, el hilo conductor, bien dices tú, es el amor, ¿no? ¿Qué has intentado transmitir con el libro? ¿Qué sensación te gustaría que dejaran los lectores, aparte del proyecto? Bueno, pues que el amor está siempre presente en todo lo que hacemos las personas. De una forma o de otra, había gente que me protestaba en las redes, el amor no estaba detrás de todo, yo sí, en una de sus formas, si no es lo contrario, pero es un mismo punto de ese intervalo. Entonces, creo que el amor es algo que nos despierta muchos sentimientos, y la poesía es sentimientos, por lo tanto, está muy relacionado. Cuando recopilé, porque yo realmente no lo he escrito ad hoc, sino que he ido recopilando lo que tenía, me di cuenta de que los poemas que había elegido tenían ese hilo conductor. Y eso fue lo que le dio la vida al libro. Se van a encontrar con poemas de mucho desamor y también de mucho amor, pero todo relacionado con el amor. Todo relacionado. Hasta la portada, si me permites, que es de mi niña pequeña, de seis años, y le dije, María, dibuja el amor. Y entonces me dibujó esto. Bueno, no sabía yo que había estado involucrada también tu hija. También, también. No era buena. Muchas gracias. Bueno, dice, lleva un prólogo el libro, ¿no?, donde dice el periodista Miguel Ángel Blanco en el prólogo, la música, el rock sureño tenía que estar presente y se desliza por algunos poemas que acaban pidiendo un par de guitarras, bajos y batería para acompañarlos. ¿Hasta qué punto hay influencias musicales? Sé que te dedicas también a la música. ¿Hasta qué punto hay influencias en tu poesía? Creo que las personas escribimos sobre lo que conocemos o sobre lo que nos imbuye, y entonces, bueno, la música está presente, como dices, soy aficionado a la música y escucho mucha música, y entonces está ahí. No es algo que se busque. A veces una canción te da el pie, por ejemplo, hay una que empieza con una canción de rapido, en el ángulo muerto de un viernes, luego cambia, pero a veces te da la frase o a veces te da la idea. Y, de todas formas, también te digo que Miguel Ángel me quiere mucho y ha exagerado un montón. Bueno, pero eso están también los amigos, ¿no?, para que te arropen en una primera publicación. Bueno, antes de que nos leas, yo quiero que nos leas un poema del libro, dile a los granadinos que nos están viendo dónde pueden encontrar Poe Amario, que es importante, ¿no? Sí, es importante. Y que si quieren colaborar, y además de leerte, si quieren colaborar con el Fondo de Mariano, dónde pueden encontrarlo. Bueno, lo primero que les diría es que se metieran en el Facebook de Poe Amario, porque ahí están todos los comercios que se van adhiriendo, porque es que esto va creciendo cada día, se van adhiriendo a nuevos comercios, pero comercios de todo tipo, desde mi peluquería, underground, allí todo y me lo vende. Son amigos porque la idea es que lo sacamos un poco del circuito por el tema del bajo precio que tiene y porque todo sea algo solidario. Entonces, hay muchas librerías de Granada, como Babelia, como Porteo Feliz, ha estado una semana en el Corte Inglés, es decir, lo mejor es que se metan, si pueden, en esa página de Facebook, donde van a encontrar todos los comercios colaboradores, que son muchos, y muy repartidos por Granada, suburbia regalos en las chanas, vamos poniendo en cada sitio que podemos. Ahora tenemos pendientes librerías también que nos van a hacer ese favor. Es decir, que es un poco de salida. Y, por supuesto, a mí personalmente lo he mandado por correo, donde haga falta, con unos mínimos gastos de envío, y encantado de hacerlo y dedicado, si quieren también. Pues búsquenlo ustedes en las redes, que se acercan las Navidades, que ya está el Corte Inglés con los catálogos, y es un bonito regalo, es regalar poesía, regalar literatura, y además ayudar, que los regalos solidarios para mí son muy importantes. Léenos un poema, por favor, antes de despedirlo, Javier. Perfecto. Pues, como es casi la primera vez que me lo piden, si os parece voy a leer el primero. Se titula Rip. Intoxicado de ti, el recuerdo es nítido. Nadie deposita flores en las tumbas de los muertos de miedo. Los epitafios son estribillos que martirizan mis tímpanos que sangües. Requems de la cordura, cánones perfectos que me olvido de memoria. Esperé el tercer día, viendo pasar los años, y mientras languidecía regando tus crisantemos, me convertí en Camposanto, en Fuego Fato, en un perfecto amanecer de primero de noviembre. Bueno, pues, muchísimas gracias, y nada, como digo, lo seguiremos, lo buscaremos y lo regalaremos, y espero que sea el primero de muchos, te deseamos mucho éxito con este y con los siguientes, ya sabes que aquí en Ondaluz tienes tu casa, cuando quieras serás bien recibido. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Javier. ¿Necesitas sonorizar tus actos? Tenemos el equipo de sonido e iluminación apropiado para cada evento. Conciertos de pequeño y gran formato, congresos, presentaciones, ruedas de prensa, conferencias y reuniones. Sonoacústica, equipos profesionales de audio, vídeo e iluminación. Para despedir Granada entre libros, la sección de literatura aquí en Ondaluz Televisión, como cada semana vamos a hacer una recomendación literaria, hoy vuelve a acompañarnos de la Academia de Buenas Letras de Granada, su presidente, José Luis Martínez Dueña. Bienvenido de nuevo, José Luis. Pues bien hallada de nuevo, Mariana, y gracias. Muchísimas gracias por venir otra vez, y bueno, dejamos muchos temas pendientes, comentábamos el pasado programa que la Academia se fundó en 2001, que mantenéis un sostenido programa cultural de trabajo, con actividades, pero además de las actividades que organizáis también en la web, hay proyectos muy interesantes que deben conocer los granadinos. Uno de ellos es el diccionario de autores granadinos, luego también se ofrece el boletín de la Academia de Buenas Letras de Granada, los discursos académicos pronunciados en sesiones públicas solemnes, y también libros descatalogados recuperados para los lectores mediante su digitalización. Bueno, ¿cómo es el trabajo de mantener la web activa e intentar que tenga un fondo cultural importante, literario, para los granadinos? Pues el trabajo es complicado por todas las cuestiones técnicas que conlleva, y precisamente ahora estamos inmersos en el proceso de la renovación. Lo que ocurre es que, como suele ser normal en este tipo de cuestiones, uno se da cuenta que cuando acude a los técnicos especialistas, se dice, bueno, renovación, mantenimiento o innovación. Entonces ya tenemos una serie de elementos nuevos, diríamos, en nuestra cosmovisión, que nos hacen ver que hay que renovar la página web, pero hay que hacerla nueva, hay que cambiar diseño, y es algo complicado que tenemos en manos de profesionales. Lo que ocurre es que hay académicos que tienen el interés, diríamos, detrás del escenario, que es dar toda la información, hacer el boletín, que lo hace el vicepresidente, boletín de la academia semestral, y todos los académicos que colaboramos de una u otra forma. Pero es una de las salidas más importantes que creo que tiene la academia, esa página que, como digo, está ahora en momento de transformación, y espero que para principios de año esté ya de una manera mucho más resuelta. Bueno, seguro que sí, lo que pasa es que es cierto que es un trabajo, el cambio de web no es fácil. Bueno, además del trabajo de la web, tenéis dos colecciones, el otro día nos presentabas también de Mirto Academia, el último libro de Amelina Correa Ramón, y tenéis también Mirto Joven. En Mirto Academia se publican obras de creación, con estudios también literarios de los propios académicos, y Mirto Joven, que es en colaboración con la Concejalía de Juventud de la Universidad de Madrid. El Ayuntamiento de Granada. Cuéntanos, ¿cuántos títulos publicáis en ambas colecciones al año? ¿Cómo lleváis la publicación? Pues, el año pasado de Mirto Joven yo tengo conocimiento de uno, que salió muy bueno de un premio. Una serie de relatos de un autor peruano afincado en Barcelona. Extraordinario. De Mirto Academia hacemos cinco o seis según el presupuesto al año. Este año tenemos presupuestado seis, y han salido seis, y para el año que viene todo depende de la página web y de otras cuestiones que nos llevan a repensar las cuestiones presupuestarias, que son importantes, porque somos responsables y vivimos en una realidad no inmanente, sino permanente. Y la idea es tener eso de cinco o seis libros. Repito que, aunque la colección Mirto Academia y Mirto Joven es lo que se nota como fundamental, pero la publicación de los discursos también lleva su tiempo y su dinero, y su presupuesto. Por eso también todo va en función de cómo se organiza esa actividad también. Pero, grosso modo, seis libros de Mirto Academia y el de Mirto Joven, el premio. El premio. Bueno, además, también lo pueden buscar ustedes en las librerías de Granada. También pueden leer a los académicos en Ideal, que tienen una columna... Todos los jueves. Todos los jueves una columna donde... Es una columna de opinión. Y, digamos, cada académico distribuye un poco el tema que quiera hablar, ¿no? Es bastante variado. Sí, bueno, realmente es un artículo, porque lo de la columna es una cosa del periodismo norteamericano que tiene sentido social, crítico y político, y tiene, además, la forma, y su nombre de columna. Esto es un artículo que la Academia hace, porque hace años se lo ofreció cada dos jueves, y llegó un momento en que había bastantes colaboraciones y el periódico de Ideal nos invitó a obligarnos todos los jueves. Son artículos de opinión fundamentados en opiniones de buenas letras, que pueden ser o de lecturas recientes, o de cuestiones relativas al mundo de las letras, del pensamiento crítico, o de algunas cuestiones de actualidad tamizadas con fundamento, diríamos, de escritura y literario. Y es una de esas ventanas que a mí, por mi procedencia, diríamos, de lectura, me parece fundamental. Eso de abrir un diario o varios todos los días y encontrarse colaboraciones buenas o incluso excelentes, es algo que es impagable. Bueno, tenemos también, aparte de esas colaboraciones que a partir de mañana podemos leer en Ideal, tenemos aquí un libro excelente de Antonio Enrique, El Espejo de los Vivos, coméntanos un poco qué es lo que nos has traído para recomendar. Pues he traído de los últimos libros publicados por Mirto, que salieron de imprenta en el mes de septiembre y se repartieron entre los académicos el pasado 30 de octubre, la formalidad que tenemos de nuestra Junta Ordinaria, he traído el de Antonio Enrique por tres razones. Primero, porque es coetáneo y lo conocí de joven estudiante, siendo yo también joven estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras. Segundo, porque me parece un libro muy original y que da un ritmo, también diríamos, de compases distintos y enormemente equilibrados en la academia, porque son una serie de ensayos sobre cuestiones de tipo, se podría decir cósmico, casi trascendente, incluso metafísico, tratado sin elementos raros o disonantes. Y en tercer lugar, porque creo que es muy importante conocer a los escritores en todas sus dimensiones. Antonio Enrique ha sido un buen poeta, tiene fama de gran novelista y como todo buen escritor, lo que es es un hombre con un pensamiento atildado, elegante y profundo. Y este libro lo demuestra. Muy bien, pues tomamos nota. El espejo de los vivos. El espejo de los vivos, de Antonio Enrique, es la recomendación que nos trae la Academia de Buenas Letras de Granada. Bueno, pues muchísimas gracias por venir, José Luis, espero que vuelvas ya cuando tengas esa web renovada y vengas a contarnos los proyectos que hay en 2018 de la academia, así que invitado queda y nos seguiremos viendo por aquí, si te parece. Pues muchísimas gracias. Como digo, siempre que queréis algo de la academia, conmigo contáis. Muchísimas gracias. 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 Gracias.